Muy buenas tardes a quienes hoy atienden esta cita quincenal, donde la historia, el arte, la literatura y la ciencia se encuentran a través de la medicina como una forma de realzar el humanismo, que es esencia de la formación y el ejercicio médico. Esta Academia de Humanismo Médico es una iniciativa de la Academia Nacional de Medicina que ha estado acompañada y promovida por la Asociación Colombiana de Facultades ASCOFAME. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de ASCOFAME y hoy... Doctor Luis Carlos, ya hemos comenzado. Ya estamos al aire, doctor Murillo. Doctor Murillo, y entonces hoy nuestra cita de esta tarde es para escuchar al doctor Hugo Sotomayor sobre el tema paleontología en el arte prehispánico. Así pues que doctor Murillo, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que haga la presentación de nuestro invitado especial para que haga la presentación de nuestro invitado especial para que haga la presentación de nuestro invitado especial. Doctor Murillo, adelante. Gracias. Mucho gusto, doctor Murillo. ¿Cómo está? Entonces, como lo ha expresado el doctor Luis Carlos Ortiz, oye el tema eso de la patología del arte prehispánico. Entonces, es nuestra decimosexta presentación, desde que comenzó la cátedra, está a cargo del doctor Hugo Sotomayor. Permítanme hacer una pequeña introducción. Quiero contarles que transcurría el año 1992, y para conmemorar los 500 años del descubrimiento, concebí la idea llevar a cabo dentro del Congreso Médico Nacional de la Sanidad de la Policía Nacional, el primer simposio de medicina precolombiana mundial, América. El concreto del evento, y se llevó a cabo el 29 de julio de ese año, el nombre de un ilustre médico pediatra me fue sugerido para unas conferencias, y no por pediatra, sino por reconocido antropólogo, SELF. Enfermedades genéticas, Colombia prehispánica, epidemiología en Colombia prehispánica, fueron dos conferencias que fascinaron por su novedoso planteamiento, implementadas además con una exposición fotográfica sobre enfermedades en cerámica prehispánica. El arte precolombino fue el vehículo de conocimientos no imaginados para los asistentes. Recibó que hace después su libro Arqueomedicina de Colombia prehispánica, resultado de una investigación en Colombia sobre cerámicas precolombinas y el estudio de las enfermedades de los antígenas, de los hallazgos arqueológicos, y en toda su dimensión, la mayoría del autor, como pionero de la provincia de Colombia en Colombia. Años después, en desarrollo de una larga amistad, conocí el singular nacimiento de su hijo. Pago con unas cerámicas precolombinas de sus servicios pediatricos, por un huaquero que no tuvo otro apartado. El doctor Sotomayor comenzó a ver enfermedades en ella, e inició un estudio que no se dio tregua con los años. Él nos ha descubierto las enfermedades de los antígenas a través de los antígenas. Hacemos lo que es disertando sobre la paleopatología en el arte prehispánico. Doctor Hugo Sotomayor Tribín, doctor en medicina y ciencia de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pediatría del Colegio Mayor de la Universidad Nacional de Empresarios y la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de основo, fue la Superior de Guerra Rafael Reyes. El ministro activo de la Microsoft Colombia y secretario de la Registral de Bogotá. Miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la medicina ha sido su secretario general desde 1992 hasta el presente ingresó a la cadena nacional de medicina de Colombia fue miembro correspondiente en 1912 está cumpliendo 30 años es miembro del número desde 1993 fue secretario general de la academia y es miembro de su comisión de museos desde hace 20 años también es curador del museo de la academia desde hace 10 es miembro fundador de la asociación colombiana de pantomontología fue organizador del sexto encuentro de medicina de artes en Colombia es profesor de historia de la medicina en la facultad de medicina de la universidad de la universidad militar profesor de historia de la medicina en la fundación de ciencias de la salud y fue profesor de posgrado de epidemiología en la escuela de la academia de la historia militar y desde el gobierno de la academia con 120 artículos identificados en diferentes revistas tales libros y por actor de 10 fue el museo de la ley para de aguantinos que ha sido curador de 47 expulsiones temporales el museo de la casa marco de la corja la ciudad de medicina el hospital de san jose de la haja de aguantinos y ha sido generar la nación entre sus funciones se va a recorrer el premio en el conflicto amazónico con el ministerio de defensa y la gente colombiana de historia militar la orden de méritos sanitarios de los secretantes ganadores del premio nacional de antropología del ministerio de cultura en el año 2008 la medalla al mérito de la universidad de la universidad de la universidad de Córdoba la institución de honor de la escuela superior de guerra después de mi honorario de la sociedad de la universidad de la universidad pública y recibió en el 2017 la medalla de salud de la universidad de la universidad y con alcedo de la tragedia de la universidad la conferencia del doctor mayor será leída por el doctor y la doctora Paola Ramírez les cuento entonces Fernando Nieto de la universidad nacional de Colombia especialista en gerencia de salud pública y obtuvo su maestría en el instituto de estudios por la universidad de la universidad nacional fue presidente fundador de la universidad colombiana de salud pública miembro del consejo de la universidad mundial de salud pública y miembro de la sociedad colombiana de la medicina durante los años de 2020 y la segunda parte de la conferencia está a cargo de la doctora ya Ramírez es médica general de la fundación universitaria de ciencias de la universidad tuvo la oportunidad durante su pregrado de pasantirse en clase de la universidad y la universidad tiene como objetivo el entendimiento de su vacío la medicina no puede separarse de la filosofía e intrínseca de la región a causa de ello ha desarrollado un enorme gusto por la historia de la universidad de la universidad se introdujo en el entendimiento y estudios de la biopatología a través de espacios de docentes en historia de la medicina y el museo de la academia de la medicina de Colombia entonces concedo la palabra al doctor que está adelante muchas gracias doctor Murillo quiero primero confirmar porque hay un poquito de intermitencia en la señal parece en el audio pero se le escucha muy bien doctor Nieto creo que el problema está originado de pronto con la conexión del doctor Murillo pero se le está escuchando perfecto bueno perfecto bueno mil gracias pues en primer lugar como debe ser agradecer al doctor Sotomayor la oportunidad que nos brinda a la doctora Paula y a este servidor el ser lectores de un trabajo maravilloso que intentaremos compartir cuestión de unos cuarenta y cinco minutos trabajo de más de veinticinco años efectivamente por parte del doctor Sotomayor como decía el doctor Luis María Murillo que comenzó comenzó de digamos de una manera muy interesante porque comenzó fruto de justamente de la de la actividad como pediatra en la cual en alguna ocasión se encontró con un huaquero que le invitó a que pues le valorara pues sus hijos sus nietos si el señor no tenía con qué pagar entonces le dijo pago le puedo pagar con mis figuras mis figuras de precolombinas y el doctor y el doctor Sotomayor estuvo pues digamos de acuerdo y tuvo la maravillosa ocasión de que él había tenido una formación especialmente en genética durante años anteriores había tenido toda una formación en genética y en dismorfología y lo que normalmente algunas personas dirían pues estas son figuras un poco imperfectas él con su enojo clínico logró entender que allí lo que había era un testimonio un testimonio de los pueblos precolombinos en relación con diferentes condiciones enfermedades que se presentaban en aquellas épocas es decir casi una película acá podríamos decir que casi nuestros antepasados lograron en estas figuras retratar retratar de viva voz y transmitir de una manera muy artística pero a la vez también suponemos de una manera didáctica aquellas condiciones que se iban presentando en el tiempo y pues también hay que decir que no solamente fue un trabajo que combinó que combinó digamos la buena suerte de haber encontrado pues a lo largo del tiempo no solamente pues en aquella época pues ese primer digamos ese primer reconocimiento de figuras sino que a lo largo del tiempo ha tenido la fortuna de seguir enriqueciendo esa colección a través de una arqueología de rescate cierto y también pues hacer un trabajo de observación de estudio juicioso de poder adicionalmente aplicar un poquito de pensamiento analógico porque para no solamente encontrar las condiciones médicas sino también otros aspectos de simbología que pues se pueden deducir de de estos diferentes de estas diferentes figuras precolombinas entonces bueno arranquemos yo voy a tomar la primera parte una pequeña introducción acá y la doctora Paula realmente va a ser la que hoy va a dar el cuerpo duro del conocimiento doctora Paula sigamos la siguiente diapositiva vamos a vamos a entrar un poquito simplemente acá como introducción pues a recordar recordar que este este concepto de paleopatología realmente es relativamente relativamente moderno cierto en la medida en que pues aparece en aquella época donde se da todo el tema de de estudio de las momias egipcias cierto hacia 1910 el médico francés Armand Ruffer cierto acuñó acuñó como tal este término de paleopatología para hacer efectivamente un estudio una digamos un acercamiento al estudio de las enfermedades en restos y en digamos en todo lo que tiene que ver con el estudio de civilizaciones o pueblos antiguos desde ese punto de vista pues la paleopatología puede y tiene que dar la oportunidad de encontrar una serie de fuentes pictogramas restos humanos obviamente pues todo lo que en algún momento son las huellas de los diferentes pueblos antiguos que nos permiten a partir de allí poder inferir y poder encontrar cómo era el comportamiento de las enfermedades en aquellas épocas y pues también decir que de alguna manera pues ahora con la con digamos ahora dentro de los conceptos modernos de la medicina pero también antes ante los pueblos ya empezaban a empezar a establecer algunos criterios de lo que puede ser lo normal o lo anormal ¿cierto? y o lo sano o lo enfermo ¿cierto? y dentro de eso pues prevalecía el concepto estético es decir algunas cosas como la simetría algunas cosas como contar como parámetros afines al grueso de la población ¿cierto? y entender que de pronto aquellas cosas que se salían de del promedio pues podían tener digamos un acercamiento a lo que es la anormalidad muy bien sigamos entonces para para el caso sí la siguiente para el caso colombiano debemos resaltar especialmente dos figuras dos médicos insignes que pues realmente han dejado huella a través de sus escritos sus muchos escritos uno de ellos el doctor Ezequiel Uricoetxea el doctor Ezequiel Uricoetxea tenemos que decir que fue un sabio de origen vasco pero pues obviamente nacido acá en Colombia a los 15 años a los 15 años luego de terminar sus estudios por allá en el colegio mayor de San Bartolomé viajó a estudiar medicina en Yale y a los 18 años ya estaba graduado pero además de ser médico fue químico fue especialista en mineralogía y adicionalmente fue profesor de árabe profesor de la Universidad Libre de Bruselas el primer colombiano que dio esa cátedra allí era además filólogo o sea dominaba varias lenguas y la universidad para este año 3.6% doctor nieto apagó el micrófono suyo qué pena ya 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 perfecto entonces estábamos comentando que el doctor Oricuechea pues además fundó hace 1859 la sociedad de naturalistas neogranadinos y dejó entre muchas otras este libro de memoria sobre las antigüedades neogranadinas que relata efectivamente muchos de los aspectos propios de los estudios de la naturaleza en ese momento y de la arqueología o sea fue uno de los pioneros de la arqueología y también el doctor Liborio Cerda rector de la Universidad Nacional rector de la Universidad Nacional fue el primer colombiano el primer médico que hace estudios de arqueología en Colombia cierto y tiene también la potestad de haber sido fundador de la sociedad de naturalistas de Caldas dos personas insignes médicos pero además de médicos hay que decir y como muchas de las personas que pues en algún momento abarcan más terrenos unas personas con la capacidad de abordar abordar y entender múltiples campos del saber creo que eso el doctor Sotomayor emula muy bien efectivamente este esta esta condición de ser un poco universalista en el saber y de ampliar su conocimiento ir mucho más allá de la medicina para poder digamos encontrar otras fuentes de conocimiento bien la siguiente en esta diapositiva decir que pues claro luego de ello otros colombianos entre ellos por ejemplo el doctor Juan de Dios Carrasquilla tuvo una importante un importante papel en el estudio de algunas figuras precolombinas especialmente esta que vemos representada acá del arte precolombino peruano donde en aquella época pues se debatía se debatía si la figura pues podía evocar o representar de alguna manera la lepra eso fue digamos estudiado descartado por el doctor Carrasquilla y más bien lo entendió como un lo interpretó como una situación de mutilación pero también los estudios y las publicaciones del doctor José María Rubio que acá vemos sobre las deformaciones artificiales del cráneo en los antiguos aborígenes de Colombia cierto y las publicaciones del doctor Correal cierto Gonzalo Correal que pues fue una figura insigne en la medida en que pues encontró efectivamente todo el tema de la trepanación en nuestros pueblos aborígenes especialmente los pueblos indígenas y donde ustedes ven allí fue publicado hacia 1978 en la revista de neurología sigamos acá vemos pues obviamente las fotografías de esa publicación donde pues por primera vez se da testimonio y se documenta efectivamente como nuestros pueblos practicaban practicaban ya con ánimo terapéutico y con ánimo obviamente pues también de reconocer pues en algunas ocasiones pues condiciones de hemorragias o de alteraciones del estado mental ya hacían esa esa asociación identificaban pues obviamente que la trepanación pues para esa época lograban digamos abordar este tipo de digamos de intervenciones claro eso hay que decirlo probablemente probablemente no no siempre pues para llegar a este tipo de intervenciones en algunos casos también tuvieron que hacer estudios de de autopsias o de pacientes muertos lograr identificar a ver qué era lo que estaba pasando para después poder ya hacer estos estos procedimientos ya en pacientes vivos aquejados sigamos bien y como se decía pues todo este tema de la fundación de la asociación colombiana de paleopatología tiene un trasegar muy interesante un trasegar digamos de ya más de 25 años pues realmente comienza en 1989 cuando el doctor Sotomayor luego ya de haber durante varios años estudiado algunas figuras precolombinas participa en en el Perú ¿cierto? en en este congreso latinoamericano de genética ¿cierto? posteriormente hace una publicación muy interesante Arqueomedicina de Colombia prehispánica una de sus primeras o sea realmente de sus primeras publicaciones específicas en el tema publicación apoyada por CAFAN como vemos acá y como decía el doctor Luis María Murillo fue pues realmente él el promotor el promotor en Colombia de que se hiciese un primer evento allí en el hospital central de la policía nacional en el marco del séptimo congreso nacional médico nacional donde le dio el realce efectivamente a este tema de medicina precolombina y colonial fruto de de ello justamente al final del evento al final del evento pues apareció el doctor Felipe Cárdenas llamó al doctor Sotomayor el antropólogo arqueólogo Felipe Cárdenas quien aparece aquí ya digamos en la foto y le propone al doctor Sotomayor que efectivamente se vaya aumentando o se vaya aprovechando este saber en función de ir creando un acervo en todo lo relacionado con los estudios de paleopatología y arqueología médica y efectivamente eso se concretó en la exposición que posteriormente se hizo en la Academia Nacional de Medicina la primera exposición ¿cierto? llamada la metáfora de la enfermedad promovida además por el fondo de promoción de la cultura siguiente sigamos claro no podemos desconocer efectivamente como hemos dicho que el gran el gran gestor también el gran insigne la persona digamos de mayor de mayor trascendencia en el estudio de pues todos nuestros hallazgos arqueológicos el doctor Gonzalo Correal quien años después pues se articuló al proceso y fue nombrado presidente honorario de la asociación colombiana de paleopatología acá pues algunas de sus publicaciones no vamos a entrar en detalle simplemente sigamos y pues ya digamos evocar ya las publicaciones las múltiples publicaciones que ha tenido el doctor Sotomayor en relación específicamente con los temas de paleopatología y arqueomedicina ya vemos allí la publicación que apoyó la universidad militar nueva granada posteriormente el libro de aproximaciones a la paleopatología en américa latina los los resultados de estudios que hizo también sobre momias prehispánicas de colombia y los por supuesto digamos también parte de estos conocimientos han quedado reflejados en su libro de aspectos históricos y geográficos de algunas enfermedades importantes de colombia en el libro sobre ponzoñas y venenos de origen animal en la segunda edición también del libro de aspectos históricos y en su último libro lanzado este año por con apoyo de la fux sobre corporeidad y sexualidad en indígenas y esclavos negros de la colombia antigua allí pues se ha hecho todo un trabajo maravilloso maravilloso en términos de compilar las diferentes publicaciones que se habían también hecho en diferentes revistas y otras publicaciones muy bien decir también que por supuesto han habido otros otros muchos autores acá algunas publicaciones que pues se han tenido en materia afín cierto por ejemplo la publicación del doctor Jaime Villegas el arte del chamanismo la salud y la vida en la cultura tumácora tolita el libro de arqueología y medicina a propósito de la Colombia oculta las enfermedades en la condición de vida prehispánica en Colombia el libro de salud y enfermedad en el arte en el arte prehispánico de la cultura tumácora tolita el libro de introducción a la paleopatología precolombina y este último libro que no alcanzo a leer allí la el título pero promovido por Icesi sigamos entonces ha sido todo un trasegar y no solamente eso sino como ustedes ven acá se da cuenta un poquito digamos un poquito está un poquito transparente podría estar un poquito más fuerte el color pero decir que desde mil novecientos noventa y tres no mil ochocientos sino mil novecientos ocho noventa y tres se dio entonces los encuentros de medicina y arqueología en Colombia se han dado seis encuentros el último en el año pasado el año dos mil veintiuno donde en cada uno de estos encuentros se ha efectivamente logrado avizorar y pues aflorar que afloren todas las investigaciones todos los conocimientos que en esta materia hay esos encuentros además hay que decir la mayoría de ellos ya hoy en día están en youtube entonces pues también de dominio público esto no es un conocimiento realmente para un grupo muy especializado una élite sino que realmente de mucha importancia de mucha importancia obviamente para todos los arqueólogos para todos los antropólogos para todos los patólogos y en general en general también como vamos a disfrutar ahora más adelante para los médicos y para los profesionales de la salud porque nos permite entender muchos aspectos de lo que era el proceso salud enfermedad en aquellas épocas y decir tengo que decir que además pues este conocimiento construido a lo largo de estos años pues realmente hace parte de ese propósito que siempre ha tenido el doctor Sotomayor de lograr exaltar lo que es la identidad nacional es decir mencionar que así como otros pueblos en otras civilizaciones en otros lugares del mundo pues lograron reflejar recrear presentar muchos aspectos de lo que era la salud en aquellas épocas nuestros pueblos indígenas tuvieron un grado avanzadísimo avanzadísimo a través de pues figuras artísticas aspectos artísticos que nos permiten que nos permiten digamos ser orgullosos ser orgullosos de todo este conocimiento y que gracias a esta labor de la asociación de arqueología y paleopatología tenemos la fortuna hoy de disfrutar muy bien entonces dicho esto sigamos por favor solamente me resta comentar y acá digamos recrear pues digamos nuevamente estos aspectos allí y en la figura anterior para no dejar las foticos sin mencionar algunas figuras si quieres la siguiente en esta exacto pues la de la fotografía la de la fotografía decir pues digamos los diferentes momentos en los que ha habido encuentros en todos ellos participando del doctor Sotomayor en la primera figura por ejemplo vemos al arqueólogo Felipe Cárdenas enseguida a la derecha vemos por ejemplo al al biólogo Javier Burgos encontramos enseguida pues la presencia digamos dentro de uno de los encuentros en el año 2002 que se dio y donde se hizo la el lanzamiento de la el libro de digamos de arqueología en América Latina el encuentro del Ecuador que se dio en el año 2002 más abajo pues digamos al extremo izquierdo inferior vemos al doctor Gonzalo Correal junto con el doctor Sotomayor y ahí alterno pues al doctor Francisco Chavarría y a digamos un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional de Antropología Forense cierto y bueno en general con el doctor Virgilio Becerra enseguida también en todos nuestros descubrimientos pues que se hicieron en las tumbas en Usme cierto y bueno una serie digamos acá de encuentros maravillosos que pues también ha tenido el doctor Sotomayor la fortuna de ser muy cuidadoso en poder recordar y mantener esta memoria fotográfica que pues ustedes saben una imagen vale más que mil palabras esto decirlo decir digamos esto puede uno decirlo en dos minutos pero a la hora de la verdad ha sido un esfuerzo de más de 30 años que vamos a tratar acá de resumir y para darle crédito pues por supuesto también a todas estas figuras enseguida por favor la siguiente decir que pues esto todo se resume obviamente en todos estos eventos no no que comenzaron con el congreso por aquella época el congreso peruano de genética cierto pero que igualmente se han visto reflejados en diferentes eventos ustedes ven allí el evento que se dio en la universidad de Caldas el primer congreso de arqueología en Colombia en el año 1999 en el año 2011 la reunión de la asociación de paleopatología en Sudamérica y en el año 2013 la reunión que tuvo lugar en digamos de la asociación de paleopatología en Sudamérica en Santa Marta es decir nuestro país ha estado muy activo siempre y ha digamos sido también anfitrión de digamos de toda esta intelectualidad que ha tenido la buena fortuna de recuperar buena parte de nuestra historia de nuestro arte pero también de nuestras figuras precolombinas sigamos y ya para darle paso entonces le doy el paso a la a la doctora Paula que nos va a digamos a degustar hoy con obviamente esta 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 conferencia que el doctor Sotomayor ha sabido preparar y que nosotros simplemente acá pues estamos haciendo de segunda voz doctora Paula tiene la palabra muchas gracias gracias doctor Hernando pues bueno muy buenas noches entonces esta es la presentación como tal ya introducido después de esta contextualización histórica y regional sobre el tema sobre la paleopatología y arte en el museo de la academia nacional de medicina de colombia primero entraremos a unos aspectos médicos mucho más centrados en la semiología y la identificación de las enfermedades que se pueden ver a través de las piezas y luego miraremos un poco más los aspectos antropológicos que es decir culturalmente nos pudieran se puede enriquecer el diálogo que pues se tiene a través de las piezas es importante decir que la la arqueología que realizó el doctor pues estas muchas de las piezas que se van a mostrar son han sido adquiridas gracias a o rescatadas por el doctor a lo largo de pues esos 30 años que decía el doctor Hernando se ha hecho entonces una arqueología de rescate completamente diferente a la arqueología académica o pues no de campo de brochas oleadas contextualizadas pues directamente sino más bien una arqueología de rescate se dice así donde realmente el doctor ha investigado tanto depósitos de colecciones particulares o incluso estatales por otro lado es importante que tengamos muy muy en cuenta que la producción artística de los pueblos precolombinos no tiene por qué ser considerada de menor calidad que la del viejo mundo como se le ha llamado arte menor versus para diferenciarla del arte clásico e incluso llamándolas como artesanías es importante pues que el arte de representar las enfermedades en América es propio de los pueblos mexicanos de los mayas más hacia el norte y de algunos pueblos de América Central de Costa Rica y Panamá sin embargo pues su expresión más importante es en Suramérica y sobre todo pues es lo que se llama Mesoamérica a nivel arqueológico es en Colombia Ecuador y Perú al este de los Andes realmente no se encuentra producción de arte que represente estas enfermedades pues es prácticamente inexistente y hay que recordar que desde hace miles de años se estableció un contacto vía de navegación entre el occidente mexicano y Ecuador lo cual también podría explicarnos por qué la herencia de la representación de las enfermedades en Colombia entonces antes de continuar pues como siempre es importante ubicarse geográficamente en Colombia y compartiendo con Ecuador la representación más fuerte fue la de la cultura tumaco-latolita o tulato que pues se comparte en el océano pacífico hacia el sur con Ecuador esas dos regiones otras otras culturas en Colombia que también pues produjeron las representaciones normalmente están en el pacífico más hacia el norte e incluso un poquito del caribe donde encontramos entonces culturas como la momil la sinu la malanga y la nariz entonces ya entendiendo esto me centraré entonces en mostrarles los testimonios arqueológicos que se me hace una palabra bellísima porque es así nos cuentan historias incluso historias de la paleopatología en esta diapositiva entonces pueden ver cabezas o retratos con deformación circular de cráneo o la deformación fronto-occipital el deformación incluso una deformación cónica estas son deformaciones culturales no son realmente la representación de alguna malificación en cráneo o problema de desarrollo en cráneo y pues el caso es que hay que entender que parte también de esta deformación cultural era concebida como una alta de alta reputación dentro de la misma comunidad pues podía ser un estándar de belleza o incluso una creencia de la cosmovisión donde ellos aumentaran su capacidad de conocimiento de pensamiento y de reflexión a través de esta práctica estas esculturas entonces las dos primeras son de Tumaco la Tolita todas son de Tumaco la Tolita perdón bueno siguiendo así entonces vamos a ver muy representado acá lo que es el enanismo desde la mucopolis de caridosis la displasia espondilo epiciaria tarda y la displasia asfixante de Jules pues de izquierda a derecha pues el punto es que simplemente semiológicamente ustedes puedan observar estas piezas y realmente como el doctor Hernando decía se necesita cierta imaginación pero realmente las características anatómicas y la escala que da si nos hablan de un acortamiento de las extremidades un torso bastante grande ancho y además una cabeza que es mucho más grande con respecto a la relación de todo el resto del cuerpo adicionalmente les voy a dejar el punto es que vamos a ver también en esta siguiente imagen es las joyas que se ven y las coronas ya vamos a explicar acá también otra representación del enanismo de izquierda a derecha entonces podemos ver una acromesomelia una hipondroplasia o pseudoacondroplasia y una acondroplasia de la última rescato muchísimo la facie la facie es muy diciente y por lo tanto pues nos ayuda también entonces a la interpretación patológica de estas piezas es importante entonces recargar que como van a ver el enanismo es bastante frecuente fue bastante frecuentemente representado durante en estas culturas y en el arte precolombino epidemiológicamente podríamos decir que pues al ser comunidades tan pequeñas pues no había tanto intercambio genético y por lo tanto las enfermedades genéticas eran más podrían darse bastante con bastante prevalencia entonces en esta diapositiva además pues tenemos entonces una figura de un enano que muestra un acortamiento de miembros superiores es importante esta pieza que ven a la izquierda primera a la izquierda que tiene partes con adicionales de oro un metal precioso no a cualquiera en un testimonio que ya tiene 2500 años 2400 años entendiendo que por ejemplo la cultura atulato es del 400 antes del Cristo y va hasta el 400 después del Cristo no a cualquiera lo enmarcan o lo retratan con un metal precioso por otro lado en la segunda imagen en la de la mitad pueden ver entonces un enano pseudo acondroclásico que además tiene en la cabeza pues tiene esta representación de un tocado especial y por último un trompetista enano con acortamiento de muslos que también de nuevo la música nos habla de un tipo de reputación especial en esta imagen entonces podemos ver ya otro tipo de patología es la parálisis espacial periférica izquierda o parálisis de Bell es muy disiente la cara con el alizamiento de la frente el surco de la boca hacia abajo y por lo tanto pues la diferencia tan marcada con el resto de la de mi cara entonces por lo tanto o sea es claramente un diagnóstico que salta al ojo entrenado el gesto de dolor es también representado entendiendo que y perteniente para la medicina entendiendo el dolor incluso como un signo vital es también representado en las culturas precolombinas normalmente con la mano izquierda que es del oscuro o del oculto hacia el oído ya fuera por que no fuera representado porque tenía dolor o incluso por una hernia umbilical o una patología abdominal como vemos en la segunda por otro lado tener el gesto de dolor adicionando el caimán o combinando la figura humana con el caimán representaba básicamente la agonía previa a la muerte puesto que el viaje con el caimán es el viaje hacia el inframundo en la última esa la vemos en la tercera sin embargo en la última se ve la representación como tal de la muerte en este testimonio están los ojos las cavidades de los ojos vacías los brazos ya no están en signo de dolor al contrario pues aparentemente encontraron paz en el tronco y pues por y la cabeza de caimán en las piernas la boca del caimán también es muy disiente en la tercera en la tercera imagen el caimán tiene la boca abierta y en la última ya en la representación de la muerte tiene la boca cerrada por otro lado entonces ahora si vemos patologías del cráneo o cráneo faciales en la primera entonces una metropia facial izquierda un síndrome de Parry-Romber luego tenemos un síndrome de Williams un cráneo con sinostosis de Saire-Scholzen y por último un síndrome de Crouson si les suena esta es porque pues esta esta fue esta última fue dibujada en un esquema para la exposición de paleopatología en la CAE bueno otro tipo de patología también representada y encontrada por el doctor entonces fue la patología ocular en la primera vemos una microptalmia derecha la segunda nos muestra una orbipatía derecha por enfermedad seguramente pues especulamos que de Graves y por último especulamos de Graves por el el bócio bien marcado y por último entonces una proptosis ocular bilateral de PISTO entonces otros tipos de patología ocular que también podía ser no solamente de origen endocrinológico o pues endocrinológico sobre todo es la patología por trauma la que vemos en la primera o pues la esquina izquierda donde hay un hundimiento de la región frontal derecha incluso en la en la siguiente hacia la derecha de también de la primera línea también podemos ver una ruptura del techo orbital derecho por otro lado también en la esquina inferior izquierda vemos una pérdida de ocular derecha también pero por último también vemos una un buftalmos bilateral por glaucoma en la patología de la pared abdominal podemos encontrar varias representaciones bien delimitadas por las referencias anatómicas la primera en la izquierda nos muestra un panículo adiposo abundante y la segunda una hernia umbilical la cual pues podemos referenciar pues por la ubicación ahí topográfica en el abdomen y pues el borramiento incluso de la cicatriz umbilical por otro lado entonces en otras patologías abdominales encontramos una hernia epigástrica con este abultamiento por encima del ombligo una hernia inguino escrotal y por último una hernia umbilical esta última pieza es preciosa porque de hecho se notan los surcos de las costillas los surcos de las costillas que incluso nos llevarían a pensar podríamos incluso pensar que tuviera caquexia este individuo este tronco por otro lado entonces también tenemos como enfermedades del sistema óseo en la primera entonces vemos una figura con una jiva bastante marcada podríamos entonces incluso mirar o sopesar la idea de que fuera una enfermedad de pot entendiendo que existía la tuberculosis y se ha encontrado en momias en una momia de hecho que fue expuesta en la Academia Nacional de Medicina por otro lado la hiperlaxitud por enfermedad de Herles-Danlos y la pérdida de la curvatura normal de la columna en la última esta primera que ven con la jiva es de la cultura momia venimos entonces a las patologías endocrinológicas ya sea por incidencia genética como puede ser un síndrome clineferter donde vemos unas mamas un busto de mujer muy característico y con la genitalidad masculina pues tiene su pene bien representado pero es un micropene adicionalmente pues decir que esta pieza no solamente era como la exhibición del cuerpo de la corporalidad de este de este individuo sino también era para era como una vasija es una vasija en la segunda entonces volvemos a repetir la enfermedad de Graves donde es marcado su bocio y las últimas dos son las representaciones de bocio pues bocio endémico que se da frecuentemente en la región bueno en otras alteraciones anatómicas tenemos la difalia que es el acortamiento de ambas extremidades de las piernas perdón la difalia pero también tiene un acortamiento bueno tiene la difalia que es el pene bífido el cual es bastante extraño encontrar incluso pues si recuerdan este 2022 un caso de un bebé con nacimiento de pene bífido y por último entonces tenemos la reducción del hemicuerpo izquierdo en las patologías dermatológicas en estas máscaras es bastante pero salta a la luz la vertenolosis siendo una enfermedad endémica previo pues a la conquista y previo a los tratamientos que se dieron en la república de tanto de las culturas jama coaque y nariño pues también encontramos el piano de la cultura tumaco la tolita bueno en otro tipo de piedra todas estas esculturas han sido de piedra pero pues de asilla pero pues estos tipos de piedra cuarzo blanco y además esta azul sodalita vamos a ver que también tenemos otra acromegalia de la cultura nariño esta la blanca y un enano con acortamiento de miembros superiores y una jiva que es de la cultura nariño y además era un colgante esta la sodalita el azul bueno ya les he dado ciertos pines de lo que la antropología nos podría decir y estos testimonios nos cuentan acerca de la cultura de lo que alrededor de estas de estos testimonios y de estas piezas podríamos inferir pero ahora pues haremos un poco más de hincapié entonces tanto con las aves como con el caimán les contaba eran los viajes del chamán y eran los viajes incluso entendiendo el chamán que era el hombre medicina y el acercamiento hacia la sabiduría de pues de quien comandaba o era jefe de la tribu es importante entonces entender que pues las transformaciones de animales en los chamanes son representadas frecuentemente e incluso pues para pedir sabiduría para para enfrentar la enfermedad además es importante también entender bueno ya vamos para allá el caso es que otras de las representaciones importantes tanto en platos como incluso en esto en esto que ven hacia la derecha que es una ocarina es los puntos cardinales el sol o la cruz o la esvástica siendo que pues era la geolocalización georreferenciación incluso para no solo rituales sino para las siembras y pues el agradecimiento hacia el dios de la fertilidad o del calor de la energía y de la abundancia que era el sol por otro lado entonces pues es entender o sea aparte de hablar de los aspectos antropológicos es también desligarnos de esta idea judio-cristiana incluso de hablar de la muerte o de la enfermedad como un castigo o como algo negativo incluso en las culturas precolombinas es entender que también el chamán era el médico y también verdugo en donde él para demostrar poder como habíamos dicho se tenía transformaciones hacia lo animal en estas el poder era representado con la piel de jaguar y se la ponían encima justamente para adquirir todo ese poder en eso mismo adquiriendo también ese poder pues tenía la capacidad de entonces hacer por ejemplo sacrificios infantiles en la que se ven en la segunda donde pues tiene un niño a los pies un niño de pies y también un sacrificio infantil sosteniendo la cabeza del niño estos infanticidios pues al fin y al cabo eran ofrendas que se les daba que se daba dentro de las cosmovisiones sin necesidad de pensar que pues fueran infanticidios sino simplemente por el bien de la comunidad por otro lado pues dentro de esto dentro de estas ofrendas incluso en las guerras entre tribus y demás las cabezas se tomaban como trofeos en la primera podemos ver entonces una cabeza el chamán pues todas las ornamentas con la cabeza mostrándola y también en la segunda encontramos una cabeza reducida también y todas las ornamentas que tienen adicionalmente estas dos últimas piezas nos hablan de mujeres que están en una posición de dar están en una posición de ofrecer y podríamos inferir incluso que esta posición es para ofrecer a su hijo para estos tipos de rituales o incluso entendiendo que a veces y todavía se da estas prácticas cuando el hijo no puede ser funcional para la cultura para la para la comunidad pues se ofrece a la madre tierra como pues tributo y de evolución la equivalencia entre entonces el valor de un hombre y un papagayo o las guacamayas es básicamente que cuando como ritual de fertilidad y de sobre todo para que nacieran más bebés masculinos dentro de la comunidad entendiendo que pues serían guerreros más fuertes y más dados al funcionamiento de la comunidad dentro de la comunidad se cuando no nacían se mataban hasta 200 papagayos o guacamayas con el fin de que nacieran por otro lado entonces también entendemos que pues los indígenas tienen su tipo de leyes que todavía pueden dar se dan en sus regiones en estos tipos de leyes pues vemos las lesiones por castigo ya sea una de izquierda a derecha una amputación de miembro superior derecho la apodía derecha la amputación de los pies y la amputación del miembro superior izquierdo otro tipo de lesiones por castigo son la amputación del antebrazo derecho la excercis del ojo izquierdo del ojo derecho y por último la amputación de manos bilateral o la kiria aunque es el tema genético pero es importante entender que pues este tipo de prácticas pues es desde los desde la historia y prestóiga y así también pues podemos hacer como una semejanza con el código de amor la ley y castigo también es reflejado no sólo en las consecuencias sino incluso en el acto del castigo acá podemos ver un felino mordiendo la cabeza y un ave picoteando el ojo derecho de un hombre que pues desconocemos qué habrá pasado o qué tipo o por qué se habrá ganado tal tipo de castigo que incluso parece hacia el mito de Perseo que está amarrado a un árbol con la piel de una serpiente entonces las metáforas del poder y la palopatología entonces es muy importante tener en cuenta y hacer la contraposición y por lo tanto también incluso una reflexión que es que la enfermedad no necesariamente siempre se tiene que ver como un castigo o como la manera o como incluso una característica de un individuo que lo lleva a la exclusión de la comunidad todo lo contrario de hecho a lo largo de la charla ustedes han visto estas piezas la mayoría de estas piezas donde pueden encontrar personajes en butacos que habla sobre autoridad por lo que pues todos se sentaban en el piso y en el del butaco se sentaba a mayor altura incluso los tocados especiales que podemos ver los enanos o la difalia las incrustaciones de metales preciosos que también estaba dado en un enano los tocados especiales en las como les explicaba al principio en las deformaciones cranianas o las representaciones de música y las piedras preciosas como en este enano azul por último esta pieza en oro que también otro metal precioso y toda manufacturada en oro nos habla de una importancia especial entonces que se aleja de la de la enseñanza judio cristiana de que la enfermedad es castigo divino y debe excluirse a esta persona para que todo el pueblo o comunidad no entre en desgracia esta pieza de oro incluso pues quería comentarles es un remate de bastón sinú la pieza está en el museo de oro de bogotá y el doctor Soto Mayor la encontró además con otras en el del museo de oro de cali siendo que pues además tiene patología entonces pues solo reafirma la idea que pues les comentaba Hernando te dejo la conclusión bien ya como para concluir decir que pues realmente una buena parte de la construcción intelectual del doctor Soto Mayor ha sido trasegar por diferentes tipos de aproximaciones desde la epidemiología podríamos decirlo acá digamos diferentes diferentes formas de la epidemiología pero que medicina especialmente y bueno para los profesionales de la salud vale la pena vale la pena digamos entender no es solamente la epidemiología clásica de poder contar cierto es decir encontrar las distribuciones en tiempo lugar persona que podría decir uno es la epidemiología básica realmente este campo de la epidemiología ha sido ha sido ha sido estudiado de una manera magistral en sus diferentes facetas hoy hoy claro hoy podemos encontrar un poco a partir de la paleopatología también lo que podríamos llamar la paleoepidemiología es decir qué tan frecuente en qué lugares de de los territorios de nuestra geografía o de otras geografías prevalecían y en qué momento de la historia también se dieron afloraron o prevalecieron determinadas enfermedades otra es la epidemiología de los grupos aislados entender que en algún momento de la historia pues la condición de confinamiento o la condición de aislamiento tiene sus propias características en cuanto a la los procesos de salud enfermedad cierto e ir más allá e ir a la epidemiología histórica el doctor Sotomayor por ejemplo lo ha hecho de manera magistral al entender por ejemplo ciertas periodizaciones que se han dado por ejemplo en nuestro traslegar histórico una cosa es la epidemiología precolombina otra cosa es la epidemiología de la conquista que de alguna forma él lo ha llamado la epidemiología de la esclavitud y la servidumbre pero otra es la epidemiología de nuestro tiempo contemporáneo donde nosotros tenemos que decir es la epidemiología de la codicia del extractivismo de la degradación ambiental e incluso la epidemiología de el neoliberalismo si queremos llamarlo así desde ese punto de vista pues hay muchos muchos y múltiples formas de entender este proceso y acá el llamado es que pues a través de los escritos a través de estos diferentes libros y estas diferentes reflexiones pues la la academia pero no solamente la academia ASCOFAME ASCOFAME a través de todas sus facultades de medicina es un excelente interlocutor es un excelente digamos una excelente plataforma para que nuestros docentes nuestros profesores de las facultades y a través de ellos los estudiantes y los futuros profesionales podamos reconocer reconocer qué ha pasado y qué puede llegar a pasar entender el futuro simplemente es poder leer el pasado la historia de alguna manera se repite cierto y esto que vemos hoy en día esto que está pasando hoy en día con todo este cambio climático estas nuevas epidemias pandemias etcétera etcétera enfermedades emergentes y demás pues uno tiene que decir de alguna manera se presentó ya en la extinción de ciertos pueblos en los fenómenos de la conquista o sea la conquista no es que haya pasado la conquista sigue en un mundo donde la geopolítica ustedes ven hoy en día es la invasión de pueblos el exterminio de pueblos el dominio de pueblos etcétera etcétera entonces es poder entender el pasado para poder tratar de entender hacia dónde deberíamos o en qué cosas debemos también estar alertas para poder lograr esto que llamamos la seguridad hoy en día la seguridad sanitaria y la soberanía la soberanía sanitaria también de nuestro país bien no nos queremos alargar mucho simplemente pues yo dejo ahí doctor Sotomayor no sé si usted quisiera a través de Paula hacer algún comentario adicional y si no pues doctor Luis María le devolvemos le retomamos la palabra muchas gracias doctor Sotomayor nos quiere decir algo o comienzo con los comentarios que nos va dando respuesta a las bueno pues es importante que el doctor si hace una una cuña importante que esta muchas de estas piezas van a ser donadas al museo bueno están siendo donadas al museo ya se les está haciendo toda la curaduría para generar la exposición permanente de estas de algunas de estas piezas que pues el doctor lo expresa como un sueño realizado después de todos estos 30 años de recopilar y de rescatar todo este tipo de historia importante también como decía el doctor Hernando para generar un tipo de también de medicina regional importante que decolonizando conceptos sobre enfermedad y haciendo una idea de la pertenencia de la región y el logo el logo de qué y pues el logo del museo justamente muestra lo presentaré rápidamente perdón es que justamente el logo del museo que pueden ver acá es la representación tanto del conocimiento médico con el conocimiento científico y el conocimiento de las culturas autóctonas de nuestra región muchas gracias yo por mi parte debo decir que me siento fascinado con la conferencia y a pesar de los 30 años que han pasado desde aquel evento en el que conocí todo este tema conocí el trabajo del doctor Hugo Otomayor lo siento extremadamente novedoso y yo creo que es la sensación que deben tener muchas de las personas que se han conectado a esta conferencia y que de acuerdo no conocían todo lo que se puede descubrir en el arte precolumnio entonces muchas gracias a todos de la conferencia gracias a la autora Ramírez como al doctor Hernando Nia voy entonces a conceder la palabra a las personas que es a la aula quieran entonces hacer los comentarios y después pasamos entonces a los que aparecen en el chat si alguien está interesado en tomar la palabra bueno entonces mientras alguien se decide voy a comenzar a referirme a lo que he encontrado del chat entonces quiero repetir este comentario que es del doctor Pidón Gómez dice él gran reconocimiento al maestro José Tomayor por su formidable trabajo de acuerdo a haber leído que cuando él era muy joven dudaba si estudiara antropología o medicina eligiendo la segunda pero con crece el retomado pequeña vocación y nos deja este maravilloso legado para presentes y futuras generaciones fuerte abrazo maestro gran reconocimiento al maestro José Tomayor María Cláudio Ortega dice felicitaciones Hugo por el incansable e importante trabajo que siempre desarrolla y paso entonces a los a las preguntas la primera es de David Trujillo es de la Universidad CES dice estimado doctor José Tomayor y equipo ¿qué experiencias concretas puede compartirnos sobre la enseñanza de la paleopatología en los los depredados? Yo tuve que trabajar con una momia la primera de David Trujillo es la de la Universidad de la Universidad de la Universidad y aproveché y tomamos unas muestras y llevamos a un laboratorio y hicimos una del ADN mostramos que era positivo para tu escuelosis y tuve oportunidad de ver unos esqueletos muy importantes en el me llamó el doctor para que viera los huesos en un hueso incansable y la discusión inicialmente era que era sífilis ese hueso lo llevé un estudio más genológico de constancia interdimensional y se encontró periostitis tenemos que autodiagnóstico sino pensar una otra patología ósea diferente a sífilis he visto también hiperostosis porótica lesiones que se presentan en en el mundo en el mundo he visto artritis 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 y qué pena no lo había visto doctor landa sábal por favor continúe con la luz a la palabra bueno muchas gracias doctor murillo yo creo que siempre se quedará uno corto cuando escucha y ve estas presentaciones coordinadas por el doctor sotomayor en toda esta área de la paleopatología yo creo que no queda sino agradecerle infinitamente ese interés por cuidar por preservar y sobre todo por difundir estos conocimientos que él ha adquirido durante toda toda su vida yo siempre lo he tenido como un arqueólogo de corazón su su gran observación su detallada observación de todas estas descripciones que hacen estas cerámicas precolombinas son muy enriquecedoras para nuestra cultura y de verdad yo le quiero agradecer al doctor sotomayor su preocupación por difundir esto por preservarlo y yo creo que siempre estaremos muy agradecidos por ese interés suyo ojalá algún día pueda transcribir anécdotas que tenga en todo este proceso que seguramente son muchas cuando cuando ha encontrado cosas que cambian una historia que ya estaba escrita o que encuentra nuevos hallazgos que marcan una pauta en la evolución histórica de todos estos episodios entonces doctor sotomayor yo quería agradecerle públicamente su dedicación y de verdad felicitarlo porque el interés por difundir estos conocimientos es de un maestro de un académico y de verdad muy agradecido muy amable absolutamente si a mí nos sentimientos tuve oportunidad de dirigir una misión médica al Guardia Indígena de Cayo Muchuelo en el sistema oriental de Catajal me planteé ¿a quién voy a llevar? llevé a cuatro indígenas médicos indígenas un Shikwani un Kamsan un Arhuaco y un Hicieron una consulta durante tres semanas yo no intervino para nada y hicieron la consulta a través de de cantos de asociación Maracas y más fue mi experiencia especial y importante con la pariopatología encontré el camino para la etnoepidemiología me hubiese un trabajo muy importante con respecto a las iglesias investigué los ritos de paso los ritos de curación en las iglesias cristianas y católicas encontré siete pasos para que haya un milagro hay un milagro cuando se presenta primero la peligrosión la gente peregrina en un lugar segundo cuando hay la participación en la música colectiva tercero cuando hay la compañía de las personas afectadas cuatro cuando hay el ritual el ritual introduce un elemento quinto el cariño humano del oficiante sexto la autosugestión el séptimo el ver que la gente se mejora yo sí creo en que la curación colectiva existe el fenómeno espiritual muy importante bastante aporte voy a seguir con otra pregunta es de Gustavo Silva de la Universidad de Montería dice excelente presentación exhorto a Ascofame y a la Academia General Pedagógicas para incorporar los tallados de los centros ¿existe algún texto que nos entiendes a una incorporación de la pandemia en el aula? los que he escrito el último texto es muy bueno la almendía es muy interesante la almendía también es muy interesante son textos interesantes tienen circulación limitada son 400 números porque ya pero si pueden en Montería puedes conseguir eso en los libros yo los he donado a la biblioteca de la Baja de la República yo soy monterano ya los doné están donados en la biblioteca en Baja de la República todos mis textos que he publicado como parte de mi sentido de pertenencia siempre he trabajado con sentido de pertenencia si doctor Murillo también agradecerle al doctor Hernando Nieto y a la doctora Paula Ramírez porque gracias a ellos nos facilitaron y nos dinamizaron mucho esta presentación en coordinación con su maestro el doctor Sotomayor muy amables por esa participación y gracias doctor Hernando Zavala siempre a la orden gracias muchas gracias por la oportunidad absolutamente cierto reconocerlo voy con una tercera pregunta esto es desde Bucaramanga de la UIS dice doctor Sotomayor cómo separar la inferencia del diagnóstico clínico de una expresión artística perfecta metodológicamente y cómo diferenciar la inferencia que se hace de una escultura por ejemplo en la patología dérmica no necesariamente puede ser eso puede ser una representación artística de alguna máscara etcétera cómo logran desde la paleocatología pueden hablar un poco del método hay una cosa que se llama el estilo las esculturas tienen estilos entonces uno sabe que cada cultura tiene un estilo el estilo es una cosa realista el estilo música no es realista entonces uno no puede hacer diagnósticos fáciles de enfermedades en el estilo música en el estilo cimbaya en el estilo tomacuto se puede uno tiene que ver el contexto de la producción de la escultura y saber pues finalmente que cualquier aproximación diagnóstica es una aproximación como todas las aproximaciones una expresión diagnóstica una expresión diagnóstica tiene que mostrar con otras cosas esto es un juego intelectual una ejercicio intelectual es una aventura intelectual pero yo no estoy diciendo que eso es así que cien por ciento uno podría decir una vez puede decir tanto un paciente que tiene un dolor abdominal el primer caso que es una opencitis o tiene que hacer otro examen bueno no tengo más preguntas en el chat bueno creo que es el comentario no lo había mencionado un comentario de María no sé no sé no sé si alguien más dentro de nuestra sala quiere hacer algún comentario no es así daríamos por terminada la sesión veo manos levantadas bueno bueno entonces antes de concluir pues y los invito a que estén nuevamente con nosotros el treinta y uno de agosto ese día la conferencia será apuntes para la historia del cuidado intensivo en Colombia radicará el doctor él es miembro de la academia de caldas entonces los esperamos ese día y a la de la tarde les agradezco mucho les deseo una noche buena noche para todos muchas gracias gracias doctor Sotomayor 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 Gracias por ver el video.